¿En qué vamos ahorita? ¿Ya terminó de echar la fruta? ¿Le estás echando el plátano cocido? Sí ¿Y la miel? Ahorita que eche el pan La colamos Ya está colada Ya Ahora hay que comer el pan Ya está colada Ya está colada Ya está colada Ya está colada Ya está colada